Y seguimos trabajando, gracias a Dios, bajó un poquito el empleo, pero ahí están de nueva cuenta, el quengor y el otro quengor, los quengorzones, listos para irse de viaje. Se ve primero mi tío y mi papá, está viendo si se va ahorita o mañana, depende de lo que le digan. Ahí está despidiendo ya mi tío de mi abuelo, ya se va, ya se va. Para los que pregunten, salieron dos viajes hoy, uno para mi tío y el otro para mi papá. Y la carga la traen otros carros desde La Paz, Baja California, suben sus trailers y sus cajas al barco y luego de los mochis se vienen para acá, para Culiacán, en donde transbordan las cosas de una caja, las suben a la caja de mi tío y ya mi tío se va hasta Monterrey, Nuevo León a entregar. El chofer que le va a entregar la carga a mi papá aún no ha llegado, entonces está esperando nada más a que le hablen para irse al lugar en donde le van a transbordar la carga e irse también para Monterrey. Desconozco si ya estando en Monterrey se van a devolver para acá, para Culiacán o van a aprovechar y echar dos o tres viajecitos más. ¿Por qué? Porque aquí en Culiacán ahorita la verdad es que está un poco falto de trabajo, la agricultura ya terminó, entonces ya no hay tomate o pepino que transportar. La temporada si Dios quiere vuelve a empezar por ahí por noviembre, diciembre, quién sabe cada año es diferente, pero esperemos que empiece temprano, ¿no? A principios de noviembre ya esté a full el trabajo y andemos tomateando de nueva cuenta por Monterrey. La clave para que este año nos vaya bien es tener trabajo ahorita en tiempo muerto, que son todo julio, agosto, septiembre, octubre y pues noviembre. Son cinco meses prácticamente, medio año, en donde si no tienes trabajo, pues lo poquito o mucho que alcanzaste a juntar durante el año, pues se te acaba aquí. Entonces, pues hay que buscarle, ¿va? ¿Y se acuerdan de la caja que estaba aquí, que era de mi papá? Pues ya no está. En otro video les voy a contar qué está pasando con esta caja. Por lo pronto, vamos acá a buscar a mi papá, al jardín. Este jardincito que están viendo aquí es de mi papá, patitas de elefante, todo lo que esté aquí, él lo ha hecho. Él sembró las patas de elefante, él sembró el césped, él sembró las palmeras. Esa casa sí contrató albañiles para hacerla, ¿va? Pero miren qué bonito está. Un día les voy a hacer un video del jardín, un día les voy a hacer este, aprovechando que ya va bien el tiempo muerto. Miren, la puerta de ahí al fondo también le hizo él. La herrería, ¿no? ¿Verdad? Pero él hizo el diseño, las tablas, esta casita. Miren. Y acá también, miren. Perrón. En otra ocasión les hago un video más detallado sobre aquí el jardín. Ahorita que viene tiempo muerto, pues para aprovechar y darle una buena limpiadita para enseñárselos bien limpios. Ahí se va. Entonces, vamos examples. Y bueno ya le dijeron a mi papá que hasta mañana Entonces eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado y nos vemos mañana con un videito más largo Bye bye